Recuerdo el día que te conocí Nunca esperé poder sentirme así Como la luna tú me hiciste suspirar Yo nunca pensé amar Tú me cantaste tu primer canción Y me encendiste a mi corazón Porque yo no te pude dar Es amor hasta el final Amor, amor No te puedo entregar mi amor Tu amor, tu amor Es el secreto de mi corazón Amor, amor No te puedo entregar mi amor Tu amor, tu amor Es el secreto de mi corazón Sueño contigo cada día más Ardiente amor sin poder parar Es un engaño mente a corazón Es prohibido darte mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor No te puedo entregar mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor No te puedo entregar mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Es el secreto de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Secreto De mi corazón Amor, amor Amor, amor 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 Amor